...imágenes, porque vaya persecución esta, yo creo que ha sido de las más peculiares que hemos presentado en este espacio y lo más, lo particular de esta historia también es que escapó del zoológico y decidió quedarse dormida. Sí, y vale la pena repetir estas imágenes de cómo fue la manera. ...fue el foco de la noticia. Dos hombres y muchísimas gracias a los vecinos de la colonia industrial que nos hicieron llegar este video. Se aprecia el momento justo en el que una pareja... y no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza. Y se lo hemos repetido en distintas ocasiones en Ahora Más. El día de mañana se deberán presentar los padres de los dos menores infractores a rendir su declaración, misma que han postergado más de una vez. Bueno, pues ya lo escuchó, es importante familiarizarnos con las nuevas tecnologías y por supuesto con las redes sociales, más allá de por diversión o por pasar el rato por prevención y para cuidar a nuestros hijos. Y en otros temas, un juez le dictó prisión preventiva. Y hay que decirlo, continúan las lluvias, seguramente usted lo vivió en algunas zonas de la ciudad de El Estrada. La representación del gobierno de Sinaloa en la ciudad mantiene abierto. Es momento de abrir paso a los acontecimientos más importantes de nuestro México en Ahora Más País. Las lluvias continuaron. Fue detenido en San Feliz.